Estamos aportando nuestro granito de arena para el fortalecimiento de la independencia cultural de nuestro país. Esa labor creadora está nuestra verdadera liberación de cualquier intención de dominación imperial que nos quieran imponer. Esto que tenemos acá representa horas, días, meses, semanas de trabajo productivo. La libertad está en la capacidad de crear, donde quiera que nos encontremos. Creemos en la libertad, creemos en el amor y creemos en el trabajo. A Venezuela no la bloquea nadie. A Venezuela no la bloquea nadie.